Bueno, así es que muy buenas tardes a esta bella aldea, por supuesto, de lo que es Guacamayas. Así es que tenemos el gusto de presentarnos por acá en estas bonitas tierras Somos Ritmo Tejano. Y así es que vamos a dar inicio y desde ya les decimos también que, por supuesto, este evento va a estar siendo grabado. Después lo van a poder buscar en la página de Marcos Pérez, por supuesto, en YouTube. Y también agradeciéndole, por supuesto, que este evento se está llevando a cabo gracias al señor alcalde, don Enrique Arredondo. Y también muchas gracias al apoyo de Marcos Pérez, por supuesto, y también Producciones Morales. Así es que arrancamos, damos inicio con nuestra música, entonces, en este momento. Sí. Bueno, vamos a dar inicio con algo bonito al estilo norteño por ahí, entonces, haciendo el invitado para todas las personas por ahí, entonces, que vengan a la que la entrada es totalmente gratis. Por ahí, entonces, vamos con algo rico, un popurrí bonito, algo norteñón por ahí, mi compañero, y dice... En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaba, las doce y media en un reloj tal vez sería... El aleteo de un sinsontle que pagaba... A una mujer mi amor le había ofrecido, curé quererla mientras ella fuera firme... Más sin saber que ahí en su pecho había escondido, el alejón de una sergiente para herirme... Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste despedir de mis pobrezas, tal vez otro hombre te promete más riesgo. En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaba... Las dos y media en un reloj tal vez sería... Los aleteos de un testo de que pagaba... Ahora que me voy, de mí te acordarás... Extrañarás mi amor, te hará falta el calor y todo lo demás... Extrañarás mi amor, te hará falta el calor y todo lo demás... Si piensas que con oro puedes cambiarlo todo, te vas a equivocar... Ahora que me voy, de mí te acordarás... Ahora que me voy, de mí te acordarás... Música Hoy tienes que saber que yo te hacía valer... Y vas a comprender que yo te hacía mujer... No sé si llorarás, pero yo solo sé... Que ahora que me voy, de mí te acordarás... Música Ahora que me voy, de mí te acordarás... Ahora que me voy, de mí te acordarás... Música Me llevo hasta mi nombre, es demasiado nombre... Para dejarlo atrás... Música Hoy tienes que saber que yo te hacía valer... Y vas a comprender que yo te hacía mujer... No sé si llorarás, pero yo solo sé... Que ahora que me voy... Música De mí te acordarás... Música Bueno, bueno, bueno... Y así es que hacemos la cordial invitación... Desde allá de que pasen adelante, por supuesto... Recuerdenlo totalmente gratis este evento... Así es que... A disfrutar... Por supuesto... Que se venga toda la gente de acá de Guacamaya... Lugares... Que nos visiten de diferentes otros lugares... Así es que... Véngase compadrito... Cómo no... Eso... Música 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 Me preguntaron a mí... Si soy feliz con ella... Respondí que peleamos... Mal muero de amor por ella... Música Hoy estamos juntitos... Música Y mañana ni nos vemos... Música Es un amor tan extraño... Que vamos llevando entre golepes y besos... Música A veces discutimos... Música Música Y hablamos de más... Música Si me manda mil besos... No salgo de casa... Más me vuelve a llamar... Música Entre golpes y besos... Te odio y deseos... Pasión y ternura... Música Dos personas que se aman... Estando en la cama... Hacen mil locuras... Música Y así voy viviendo... Sufriendo y queriendo... Este amor enfermizo... Música 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 A veces discutimos... Y hablamos de más... Música 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 Entre golpes y besos... Te odio y deseos... Pasion y ternura... Música Dos personas que se aman... Música Estando en la cama... Hacen mil locuras... Música Y así voy viviendo... Sufriendo y queriendo... Este amor enfermizo Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido